¡Aleluya! 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 ¿De dónde querés? ¿Por qué querés saber lo que haces? ¿ Te bondertón mi choral? ¿Para dónde me ama? ¿Por qué querés saber lo que haces? ¿De dónde querés? ¿Por qué querés saber lo que haces? ¡Aleluya! ¡Al technology no rica, laguna, laguna! ¡Qué번erón mi choral! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vos a la iglesia en esta noche, a la banda, sí señor Aleluya, lo que quisieras Nueva vida A la mano de tu mujer, señor Yo mando a conaz, a mi niña a predicar Yo mando a conaz, a mi niña a predicar O la torre hizo razón, y se fue a la verdad O la torre hizo razón, y se fue a la verdad Aleluya, lo que quisieras Yo mando a conaz, y a mi niña a predicar Y el andón y fue la barca, no se fue a la verdad Y el andón y fue la barca, no se fue a la verdad Y Jesús, yo diría bien, yo que quiere estar Me dejó tiempo y se corra, a los que sea la verdad ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Nueva Vida! 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 ¡Gloria a Dios!